Dios es maravilloso, Jesucristo el Rey de Gloria, vive mi Señor Jesucristo, mi alma te alaba, Dios es maravilloso, que el Señor les bendiga, que el Señor les bendiga mis amados, radio, escucha que nos están sintonizando en cualquier lugar donde se encuentren, mi nombre es Gabriel Guillén, con la programación Comisionados a la Evangelización Mundial, desde el Ministerio de Postreos Tiempos a las Naciones, un cordial saludo y un abrazo muy fuerte a todos los que nos están sintonizando, contentos y gozosos como siempre, porque el Señor nuevamente nos permite otro sábado más estar aquí para compartir la palabra del Señor, donde quiera que se encuentren, un abrazo muy fuerte, el Señor siempre tiene palabra para cada uno de nosotros, y hoy esta noche nos vamos a esforzar para que el Señor haga lo que tiene que hacer en cada uno de nosotros. Saludamos a todos los hermanos de Sudamérica, de Centroamérica, de Europa, España, donde quiera que se encuentren, en El Salvador, en San Salvador, en Chalatenango, en el departamento de Chalatenango, en San Salvador, les saludamos a todos y les decimos en el nombre poderoso de Jesús que en Él hay esperanza, que no importa la situación que estés pasando, el Señor está presto para ayudarnos, porque es una promesa que está en la palabra. Y hoy esta hermosa tarde, venimos con el tema, bajo el tema, obedeciendo la palabra del Señor, pero antes de continuar, te queremos dar los números de cabina, y también si nos quieres llamar en vivo, en cabina nos puedes llamar al 781-480-3718, y también en vivo o al WhatsApp, al 781-808-4080, y también nos puedes ver en YouTube, en Twitter, y me puedes meter también a la página del Ministerio de Posteros Tiempos. Como les dije al principio, mi nombre es Gabriel Guillén, con la programación Comisionados a la Evangelización Mundial. También un cordial saludo para toda la gente de California, de Minnesota, gloria a Dios. Y bueno, vamos a continuar, y vamos a leer la palabra del Señor en el primer libro de Samuel, capítulo 3, versos 7 y 19, hasta el 19. Vamos a estar compartiendo la palabra del Señor, y vamos a estar hablando sobre la obediencia, ¿verdad? Porque el Señor demanda obediencia de su pueblo, demanda obediencia de todos aquellos que buscan la presencia del Señor, ¿verdad? O sea, que saben que Dios nos ha hecho con eternidad, porque nuestra alma es eterna, ¿verdad? Por eso es que venimos con este tema esta noche, gloria a Dios, y vamos a leer la palabra del Señor rápidamente. Rápidamente, en primer libro de Samuel, capítulo 3, hasta el capítulo 3, verso 7, hasta el 19. Y la palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Jehová, pues, llamó la tercera vez a Samuel, y él se levantó y vino a Elí, y dijo, Heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces entendió Elí que Jehová llamaba al joven. Y dijo Elí a Samuel, ve y acuéstate, y si te llamar dirás, habla Jehová porque tu siervo oye. Así se fue Samuel y se acostó en su lugar, y vino Jehová, y se paró y llamó, y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces a Samuel. Samuel, entonces, Samuel dijo, habla porque tu siervo oye. Y Jehová dijo a Samuel, he aquí haré yo una cosa en Israel, que a quien la oyere le reteñirán ambos oídos. Aquel día yo cumpliré contra Elí todas las cosas que he dicho sobre su casa, desde el principio hasta el fin. Y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre, por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios, y él no los ha estorbado. Por tanto, yo he jurado a la casa de Elí, que la iniquidad de la casa de Elí no será espiada jamás. Ni con sacrificios, ni con ofrendas. Y Samuel estuvo acostado hasta la mañana y abrió las puertas de la casa de Jehová, y Samuel temía descubrir la visión a Elí. Llamando, pues, Elí a Samuel, le dijo, Hijo mío, Samuel. Y él respondió a Emi aquí. Y Elí dijo, ¿Qué es la palabra que te habló? Te ruego que no me la encubras, así te haga Dios, y aún te añada. Si me encubrieres la palabra de todo lo que habló contigo. Y Samuel se le manifestó todo sin encubrirle nada. Entonces él dijo, Jehová es, él dijo, Jehová es, haga lo que bien le pareciere. Y Samuel creció, y Jehová estaba con él, y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Y todo Israel, desde Dan hasta Berseba, conoció que Samuel era fiel profeta de Jehová. Y Jehová volvió a aparecer en Siló, porque Jehová se manifestó a Samuel en Siló, por la palabra de Jehová. Gloria a Dios. Vamos a parar ahí. Dios es bueno. Gloria a Dios. Vamos a orar al Señor para que el Señor bendiga su palabra. Añada bendición. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, Señor, y hágase tu voluntad, Señor, así como en el cielo, también en la tierra. Y el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdona nuestras ofensas, Señor, así como nosotros perdonamos a quienes nos ofenden. Y no nos metas en tentación, Señor, más líbranos de todo mal, porque tuyo es el reino, Señor, el poder y la gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Padre bueno, me cubro con tu preciosa sangre, Padre santo, poderosa sangre, Señor. Padre, te pido, Padre celestial, que limpia los aires, Señor. Atamos al hombre fuerte, Señor, y atamos toda cosa que quiere impedir que el reino de Dios establezca donde están escuchando tu palabra, Padre celestial. Padre bueno, tú eres eterno, Señor, tú eres, Padre, tú eres omnipotente, Señor, y yo sé que tuya es la manifesencia, Señor, Padre mío, te alabamos y glorificamos, Señor. Padre, usa mi ser, espíritu, alma y cuerpo, y no permitas que nada, ninguna palabra que no venga de parte de ti salga de mi corazón, Señor. Padre celestial, Dios mío, mi Dios, te alabamos y glorificamos, Señor. Y esta noche, Señor, declaramos que es una noche de victoria, Señor, una noche de poder, Señor, una noche de amor, Señor, una noche, Señor, donde reflexionamos, Señor, por medio de tu palabra, Señor, lo que tú quieres que como pueblo sigamos, estamos haciendo, Señor, tu palabra dice que el, que lámpara es a nuestros pies, tu palabra ilumbrea nuestro camino, Señor. Así es que esta palabra que está aquí, Señor, nos alumbra, Señor, para seguir adelante, Padre, te alabamos y glorificamos, Padre Santo. Gracias, Señor, te damos gracias, Padre, en el nombre de Jesús le hemos pedido. Gracias, Padre, gracias, Hijo y gracias, Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios. Dios es bueno, y maravilloso, y para siempre su misericordia. Estamos aquí nuevamente y seguimos saludando, verdad, porque esto es maravilloso, poder compartir la palabra del Señor, y a mí me gusta hacer esto, verdad, porque puede ser que esté un amigo, una amiga, o alguien que no le haya conocido al Señor, un inconverso, verdad, o algún niño, una niña que esté por ahí escuchando, y que el Señor me lo bendiga, y le guarde cada día, y que les conceda los anhelos, y las peticiones de sus corazones. Gloria a Dios, porque por ustedes y por mí, Jesús fue la cruz del Calvario. Por ustedes y por mí, y por nuestras familias, está escrito esto acá, no está escrito, no está escrito con otra intención, verdad, sino que para enseñarnos el camino que Dios ha trazado para cada, cada uno de, o cada una de sus criaturas, verdad, y sus hijos, verdad, por eso es que está escrita su palabra. David dijo, en mi corazón, he guardado tus dichos, para no pecar contra ti. O sea que, lo que está escrito en Romanos, donde dice que por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, es una verdad, porque hasta David lo reconocía, en mi corazón, he guardado tu palabra, o sea, los dichos que salen del corazón de Dios, para no pecar contra ti. Haciendo que por eso es que está, toda esta palabra que está aquí, aquí hay para todos, para todas las necesidades, esto es como la inmensa mar, que esconde tantos tesoros, y hay que buscarlos, verdad, así es la palabra del Señor, ¿y cómo le vamos a buscar? Leyendo la palabra del Señor, pidiéndole al Señor, que nos dé sabiduría, que nos dé inteligencia, que se activen esos dones de ciencia, verdad, para poder entender, las sagradas escrituras, y es por eso de que, es mi anhelo, y mi corazón, es, es alertar, al pueblo, alertar, a aquellos que están sirviendo al Señor, y han caído en desobediencia, verdad, que, que Dios perdona, pero uno tiene que humillarse, y volver al camino, verdad, porque, por eso es que venimos con este tema, obedeciendo la palabra del Señor, y estuvimos leyendo en, en primer libro de Samuel, capítulo 3, verso 7, verdad, el 19, gloria a Dios, podemos ver aquí, como, este, este niño, porque podríamos decir que, dice que, y Samuel no, no había, eh, dice, y Samuel no había conocido aún, a Jehová, ni la palabra de Jehová, le había sido revelada, Jehová, pues, llamó, la tercera vez, a Samuel, gloria a Dios, así mismo, hay mucho, muchas, muchas personas, de que no tienen, esta palabra, en sus corazones, verdad, porque, esto es lo que, lo que ha salido de la mente, del corazón del Señor, y podemos ver aquí, como, como Samuel era un niño, y aún todavía, no se le había revelado, eh, Jehová, Dios Padre, a él, verdad, pero, comenzó, ese momento, tan especial, como, como muchos, que de los que están escuchando, eh, necesitan, o necesitamos, verdad, porque, podemos ver que, este niño, fue apartado, para, para el Señor, porque, la madre de Samuel, no podía, tener hijos, era una mujer estéril, y, 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 había otra persona, que se burlaba de ella, porque ella era estéril, y no podía tener hijos, pero, ella no paraba, de pedirle al Señor, por su milagro, como tú, que estás, esta noche, escuchando, verdad, verdad, que no tiene que parar, de, de orar, de, de hablar con el Señor, por tu milagro, y dice que, la palabra del Señor, que Ana, concibió, y dio a luz a, a Samuel, porque ella se comprometió, que si le, el Señor le daba, un hijo, ella lo iba a dedicar, para el Señor, verdad, y, y así fue, así fue como Samuel, fue dedicado, para el Señor, y llegó, al templo, donde estaba, el sacerdote, Elí, pero, aquí es donde comienza, este mensaje, gloria a Dios, porque, Elí, era, un sacerdote, de Dios, que tenía, una gran responsabilidad, de mantener, en orden, el templo, de mantener, lo que Dios, le había, mandado, quisiera, para que las gentes, que llegaban allí, no fueran a ver, un mal testimonio, no fueran a ver, pecado, iniquidad, en este hombre, y en su familia, pero dice la palabra, del Señor, aquí en, aquí mismo, en el libro de Samuel, capítulo 2, que Samuel, había cometido, un gran error, porque tenía, dos hijos, y los hijos, de Elí, habían caído, en grave, desobediencia, y transgresión, y la iniquidad, había llegado, a sus corazones, y dice aquí, la palabra del Señor, en, en el primer libro, de Samuel, capítulo 2, verso 22, dice, pero Elí, era muy viejo, y oía, de todos los que, y oía, de todo lo que, sus hijos, hacían, con, con todo, Israel, y como dormían, con las mujeres, que velaban, a la puerta, del tabernáculo, de reunión, o sea, que, Elí estaba, ya había llegado, a oídos, lo que sus hijos, estaban haciendo, dice, que dormían, con las mujeres, que llegaban, al templo, fornicaban, podríamos decir, tenían, sexo, con estas mujeres, y, se habían, olvidado, de la responsabilidad, que el Señor, había puesto, en sus manos, y, dice, en el, sigue diciendo, y, sigue diciendo, la palabra del Señor, en el, en el, en el, en el, 29, le, le, porque, porque, habéis, hollado, mis sacrificios, y, mis ofrendas, le dice el Señor, a, a Elí, porque, habéis, hollado, mis sacrificios, y, mis ofrendas, que yo mandé, a ofrecer, en el tabernáculo, y, has, honrado, a tus hijos, más que a mí, engordados, de lo principal, de todas las ofrendas, de mi pueblo, por tanto, Jehová, el Dios de Israel, dice, yo, había dicho, que tu casa, y la casa de tu padre, andarían, delante de mí, perpetuamente, más ahora, ha dicho Jehová, nunca yo, tal, haga, porque yo, honraré, a los que me honran, y los que me desprecian, serán tenidos, en poco, he aquí, vienen días, en que, cortaré, tu brazo, y el brazo, de la casa, de tu padre, de modo, que no haya, anciano, en tu casa, verás, tu casa, humillada, mientras, mientras Dios, colma, de bienes, a Israel, y en ningún tiempo, habrá, anciano, en tu casa, y el varón, de los tuyos, que yo, no corte de mi altar, será para consumir, tus ojos, y llenar tu alma, de dolor, y todos los nacidos, en tu casa, morirán, en la edad, viril, y se, y te, será por señal, esto que, acontecerá, a tus dos, hijos, omni, y fines, ambos morirán, en un día, y yo me, suscitaré, un sacerdote, fiel, que haga, conforme a mi corazón, y a mi alma, y yo le edificaré, casa firme, y andará delante de mí, y andará delante de, de mi ungido, todos los días, y el que hubiere, quedado en tu casa, vendrá, a postrarse, delante de, de él, por una moneda de plata, y un bocado de pan, diciéndole, te ruego que me, agregues algo, de los misterios, para que pueda, para que pueda, comer un bocado de pan, o sea que, la palabra del señor, es tan clara, que así como a él, y que se le había entregado, el sacerdocio, que se le había entregado, el, el estar, al cuidado, del templo, del tabernáculo, donde estaba el arca del pacto, y él, no hizo como el señor, le mandó, venía un, un juicio de Dios, para él, pero, usted que me está escuchando, tú que me estás escuchando, a cuantos de nosotros, el señor, no nos ha entregado, cosas maravillosas, nos ha entregado dones, nos ha entregado ministerios, nos ha entregado, una familia bonita, nos ha entregado, cosas, que son de él, para el servicio de él, y para la edificación, de naciones enteras, nosotros, como, buenos mayordomos, como buenos sacerdotes, de Dios, como buenos administradores, del señor, tenemos que estar atentos, a esta palabra, para que esto, la reprensión, de, de nuestro padre, no vaya a venir, sobre nosotros, y nuestras familias, y sobre nuestros ministerios, porque podemos ver aquí, la palabra del señor, como Ana, el señor le da, y le concede ese milagro, y Samuel es apartado, para el servicio del señor, porque no estaban, los hijos de, de Eli, haciendo el trabajo, que Dios les había mandado, ome y fines, sino que estaban, robándose las ofrendas, que el pueblo de Israel, llevaba, comiéndose las cosas, más gordas, de las ovejitas, que llevaban, no tenían, dice la palabra del señor, respeto, para la, para el, para ese lugar, donde estaba el lugar santísimo, en ese tiempo, en el antiguo pacto, donde estaba el arca del pacto, llevando mujeres, como podemos ver ahora, en estos tiempos, hijos de ministros, hijas de ministros, haciendo iniquidad, haciendo transgresión, y lo saben, y no estorban, por eso el señor, le dice a Eli, que va a retirar, el sacerdocio, de su familia, y que sus hijos, sus descendientes, sus generaciones, van a sufrir, porque, el señor, es omnipotente, es omnisciente, y es omnipresente, o, en pocas palabras, el todo lo mira, el todo lo ve, y a veces nosotros, erramos, pecamos, y decimos, no me pasó nada, y lo seguimos haciendo, pero, los tiempos de él, no son tus tiempos, ni mis tiempos, el crono de él, no es, el de nosotros, y puede ser, que a la vuelta de 5, 10, 15 años, toda esa maldad, todo ese pecado, se va a ser manifiesto, y ahí es donde vienen, los hayes, donde viene el dolor, donde viene la tristeza, donde viene el quebranto, donde viene el llanto, porque el señor, sigue dándonos a nosotros, oportunidad, y si traemos esto, al nuevo pacto, que es Jesucristo, ahí está la respuesta, ahí está la respuesta, ir a los pies, a la presencia de Jesucristo, y decirle Señor, he pecado, he fallado, he sido un mal sacerdote, he sido un mal mayordomo, un mal administrador, pero lo reconozco, perdóname, y ayúdame, a pararme en la brecha nuevamente, y a guardar el testimonio, pero que no me pase, como le pasó al sacerdote Eli, pero que no me pase, como le pasó a Omni, que no me pase, como le pasó a Fines, porque fue tan terrible, el final de estas personas, el sacerdocio, fue quitado, sus hijos fueron aniquilados, dice la palabra del Señor, porque llega un momento, que el Señor, dice, no quieren, lo voy a entregar, a una mente reprobada, ahora vean, como se, como se desenvuelven ustedes, con sus propios problemas, y termina muy mal, como terminó, este sacerdote, y sus hijos, pero Dios es tan maravilloso, que siempre tiene a gente, gente que tiene una mente, limpiecita, una mente como la de Samuel, que fue entregado, imagínese hermano, hermana que me está escuchando, joven, niño, caballero, amigo, amiga, que este niño, un regalo de Dios, que le da, a Ana, la esposa del Cana, y es entregado, para el servicio del Señor, es entregado, para recibir palabra del Señor, y Dios halló gracia, en Samuel, porque el Señor halló gracia, en Samuel, porque su madre se humilló, su madre clamó al cielo, se postró, y clamó, al Señor, y hizo un voto, hizo un compromiso, así como hay madres, en este momento, como Ana, que en este momento, están clamando al Señor, para que el Señor, cuide sus hijos, porque han entendido, que si se portan como, como Elí, como ovni, y como fines, van a llevar un camino, muy triste, pero este joven, Samuel, dicele, que ministraba Jehová, en presencia, de Elí, y la palabra de Jehová, escaseaba, en aquellos días, no había visión, con frecuencia, como es eso, que si yo, si Elí era un sacerdote, y dice la palabra que, lo que estamos leyendo, que la palabra escaseaba, en aquellos días, no había visión, con frecuencia, era que Elí, estaba comiendo, se había engordado, estaba durmiendo, y había descuidado, el sacerdocio, había descuidado, su familia, había descuidado, lo más importante, que Dios, le había puesto, en sus manos, para que la siguiente, generación, siguieran ministrando, en la presencia, del Señor, y aconteció, un día, que estando Elí, acostado, en su aposento, cuando sus ojos, comenzaban a oscurecerse, de modo, que no podía ver, Samuel, estaba durmiendo, en el templo de Jehová, donde estaba, en el arca de Dios, y antes, que la, lámpara de Dios, jueces apagada, Jehová llamó a Samuel, y le respondió, eme aquí, allí fue, porque escaseaba, la palabra del Señor, y no había visión, dice, pero ahí empezaba, a haber visión, el Señor, empezaba a tratar, con Samuel, pero Samuel, pensaba, porque él no había conocido, a Jehová, aunque él estaba apartado, para el Señor, dedicado para el Señor, como muchos, no conocen, todavía Jesucristo, no saben, que es el Señor, del Espíritu Santo, no saben, cuál es el baptismo, del Espíritu Santo, no saben, cuál es la investidura, no saben, que el Señor, les habla en sueños, que el Señor, les habla en visiones, y Samuel, pensaba que el sacerdote, Elí, le llamaba, dice la palabra del Señor, pero no, era Jehová, tratando con él, y le habló la primera vez, y le habló la segunda vez, y a la segunda vez, Elí, entendió que Jehová, quería hablar con, con Samuel, porque Samuel, no era ignorante, por eso, a él se le había dado el sacerdocio, pero él se había descuidado, y a la tercera vez, Samuel le dice, Emi aquí, tu sierva escucha, y Jehová, le declaró esta palabra, a Samuel, que venía un juicio, en contra de, de Elí, y sus hijos, y su casa, y sus generaciones, y leímos en, en el capítulo 3, verso 7, hasta el 19, estuvimos leyendo, que se le fue revelada, esta profecía, esta palabra de Samuel, que venía, contra Elí, pero ya no había, oportunidad para él, porque no se quisieron arrepentir, y el señor sabía, que no se iban a arrepentir, Elí no había estorbado, a sus hijos, gloria a Dios, pero, nosotros que estamos, escuchando la palabra del señor, tenemos que ser obedientes, Juan 14, 23 dice, respondió Jesús, y le dijo, el que, me ama, mi palabra guardará, y mi padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada con él, o sea, que si usted, que me está escuchando, el señor, que me está escuchando, y está escuchando, la palabra del señor, y le ama a él, no va a ser, como hizo Elí, porque Jesús dijo, el que, me ama, mi palabra guardará, a Elí se le habían entregado, instrucciones, porque, depende de, de las, del testimonio, y las decisiones, que él tomara, una nación entera, se iba a desviar, y estaban haciendo pecar, a una nación, al pueblo de Israel, pero nosotros, que hemos conocido, la palabra del señor, que sabemos, quien es el padre, quien es el hijo, quien es el espíritu santo, quien es Jesucristo, vamos a ser obedientes, para que nuestras generaciones, tengan esa bendición, el señor, les dijo al pueblo de Israel, cuando salieron de Egipto, que si eran obedientes, a él, ellos iban a ser, especial tesoro, para él, pero si no, dice que todas las plagas, y muchas más, iban a caer sobre el pueblo, tumores, cancer, cancerosos, si pudiéramos decir, este tiempo, la esquizofrenia, los cánceres satánicos, en aquel tiempo, el señor, le mandó plagas de ranas, el que no le mandó, granizo, gloria a Dios, pero, el señor, nos dice esta noche, sigamos obedientes, al señor, si en nuestras iglesias, estamos viendo cosas, que van en contra, de la palabra del señor, estorbemos, digámosles, que no hagan eso, porque la, el juicio del señor, viene sobre ellos, Pedro dijo, el apóstol Pedro, dijo eso, en las palabras, que Dios le dio, que es necesario, que primeramente, el juicio de Dios, comience en casa, porque a nosotros, nos ha entregado, la palabra del señor, se nos ha entregado, los mandamientos, y estatutos, y preceptos, Dios es bueno, espero que esta palabra, nos ayude a cada uno, de nosotros, para que sigamos adelante, y tengamos conciencia, el que me ama, mi palabra guardará, y mi padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada con él, o sea que el señor, se retira de sus lugares, cuando no le aman a él, donde se le da entrada, al enemigo, al pecado, a la lujuria, a la lascivia, al pleito, a la contienda, al hurto, al robo, al atrocinio, el señor llamó, a fines, y a ovni, hijo de Beliel, que en hebreo quiere decir, hijo del diablo, porque sabía, que ellos no se iban a arrepentir, eran hombres, jóvenes y fuertes, como podemos ver, ahora, hijos de ministros, fornicando, adulterando, dentro de las iglesias, es muy doloroso, y triste, porque si no se arrepienten, si no buscan la presencia del señor, su palabra dice, que el que a mí viene, dijo Jesucristo, yo no le echo fuera, si no vienen a Jesús, los días van a ser acortados, dice la palabra del señor, por eso fue que, el señor, empezó, a tratar con Samuel, y se le fue revelada, la palabra del señor, el mensaje que tenía para, para el y, y Jehová dijo a Samuel, y aquí, haré yo una, cosa en Israel, que a quien la, la oyere, le retiñirán los oídos, o sea que cuando Dios habla, las cosas pasan, aquí más abajo dice, que todo lo que, Samuel hablaba, porque era un profeta, ninguna de las palabras, que Dios ponía en la boca, de Samuel, la, el señor, la, no la dejaba, que cayera al piso, o a tierra, y le dice que, que le van a reteñir, los oídos, cuando escuchen, lo que el señor, iba a hacer, aquel día, yo cumpliré contra él, y todas las cosas, que, he dicho, sobre su casa, desde el principio, hasta el fin, y en el 35, donde leímos, anteriormente dice, y, y te serás, por señal, esto que acontecerá, a tus dos hijos, hombre y fines, ambos morirán en un día, y yo me suscitaré, de un sacerdote, fiel, que haga conforme, a mi corazón, y a mi, mi alma, y yo, le edificaré, casa firme, y andará delante de mí, ungido, todos los días, y el que hubiera quedado, en tu casa, vendrá, a postrarse delante de él, por una moneda de plata, y un bocado de pan, hasta cuánto, cuando, el pueblo desobedece, vienen a ser esclavos, de satanás, de faraón, de hombres malvados, de empresas malvadas, donde no, los dejan estar en paz, por un bocado de pan, por una moneda de plata, por eso el señor dice, y les va a reteñir los oídos, cuando escuchen esto, por tanto, yo he jurado, a la casa de Elí, que la iniquidad, de la casa de Elí, no será espiada jamás, ni con sacrificio, ni con ofrendas, y Samuel, estuvo acostado, hasta la mañana, y abrió la puerta, de la casa de Jehová, y Samuel, temía descubrir la visión, a Elí, o sea, que cuando desobedecemos, y no nos arrepentimos, viene la miseria, viene la pobreza, viene la tristeza, viene el homosexualismo, viene el lesbianismo, y mucha gente dice, yo no entiendo, pero si yo le he servido al Señor, pero en alguna cosa, desobedecimos al Señor, porque la palabra del Señor dice, cree en el Señor Jesucristo, y será salvo, tú y tu casa, Proverbios 6, 20, guarda hijo mío, el mandamiento de tu padre, y no deje la enseñanza de tu madre, así mismo el Señor, quiere que guardemos, guardemos el mandamiento de él, verdad, para que nos vaya bien, Héctor, el nombre 28, uno dice, acontecerá que si oyeres atentamente, la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra, todos sus mandamientos, que yo te, prescribo hoy, también Jehová tu Dios, te exaltará, sobre todas las, sobre toda la tierra, hermanos, hermanas, amigos, que me están escuchando, en la palabra del Señor, y esto está escrito, para que nos vaya bien, porque más adelante aquí, fue tan terrible, que esas profecías, que, que Dios le dio a Samuel, se cumplieron en el, en el capítulo, 4 de Samuel, y del capítulo 5, y es muy triste, y muy doloroso, verdad, porque, cuando uno no, no, no quiere hacer caso, a la palabra del Señor, vienen los accidentes, familias enteras, muriendo en accidentes, es terrible, y dice la palabra del Señor, que, que, que el pueblo de Israel, dice que iba a la guerra, dice, y por haber pecado, esto, este sacerdote, y sus hijos, y, y hacer pecar al pueblo, los filisteos, se enseñoreaban de ellos, y dice que, dice que, en uno, uno de los ataques, que les hicieron los filisteos, dice que, que cayeron de Israel, dice, 30 mil hombres, y a pie, murieron, eso es tan terrible, y, dice la palabra del Señor aquí, gloria a Dios, y dice, pelearon por los filisteos, a Israel, e Israel fue vencido, y huyeron cada cual, a sus tiendas, y fue hecha, muy grande mortandad, pues, cayeron de Israel, 30 mil hombres, de a pie, y el arca de Dios, fue, tomada, y muertos, los hijos de, de Eli, y Oni, y Fines, murieron, en ese, en esa batalla, dice la palabra del Señor, 30 mil hombres, y la profecía, se cumplió, murieron, los dos hijos, del sacerdote Eli, es triste, y doloroso, cuando nosotros, leemos estas palabras, la palabra del Señor, y vemos, cuando el pueblo de Dios, desobedece, así es, que pongámonos, recto delante, de los ojos del Señor, busquemos la presencia del Señor, que el enemigo, no nos va a encontrar, una puerta abierta, para que el Señor, pueda derramar, bendiciones, grandes en nosotros, en nuestras familias, y en nuestras generaciones, y no vaya a pasar esto, vayamos a pasar por el fuego, en nuestras generaciones, por la desobediencia, mi alma, la palabra del Señor, Dios es bueno, pero sed, hacedores de la palabra, y no tan solamente, oírodes, engañándonos, a vosotros mismos, Santiago 1, 22, así es, que seamos hacedores, de la palabra del Señor, no solo, seamos oidores, porque nos vamos a engañar, nosotros mismos, dice la palabra del Señor, y pongamos atención, a todo esto, muchos padres, que le sirven al Señor, sus hijos, mueren, en situaciones, catastróficas, dolorosas, pero es tiempo, de ir a la presencia, del Señor, en oración y ayuno, y preguntarle al Señor, por qué razón, porque el Salmo 91, dice, el que habita, el abrigo del Altísimo, morará bajo la sombra, del Unipotente, diré yo, esperanza mía, castillo mío, mi Dios, en quien confiaré, él te librará, del lazo del cazador, de la peste destructora, con sus plumas, te cubrirá, y debajo de sus alas, estarás seguro, dice la palabra, entonces, si la palabra del Señor, no cae en tierra, no cae en el piso, y la palabra del Señor, es veraz, que decir, que nosotros fallamos, que nosotros nos equivocamos, los dos hijos de Eli, murieron, y más tragedia, que si seguía pasando, Eli sabía, que había fallado, Eli sabía, que no había sido un buen padre, y entró tristeza, y amargura, lo que se le había dicho, que le iba a pasar, a su corazón, a su alma, tormento, estaba en él, se había engordado, se había hecho viejo, su vista, había menguado, ya no miraba, estaba sentado en una silla, porque sus fuerzas, se habían terminado, tú, radio diente, radio escucha, pastor, pastora, ministro, evangelista, lo que Dios te haya dado, si está viendo, que cosas están pasando así, es tiempo, de pararse en la brecha, buscar al Señor, mientras pueda ser hallado, poner atención, como Samuel puso, atención al Señor, para que sea hablado, a nuestra alma, a nuestro ser interior, lo que Dios quiere, que se haga, en nuestras vidas, en nuestros ministerios, en nuestras, en nuestras generaciones, y dice, en el 4, 10, 15, dice, era ya el, de edad, de edad de 90, de 98 años, y sus ojos, se habían, oscurecido, de modo, que no podía ver, dijo pues, aquel hombre, a Eli, yo vengo de la batalla, he escapado hoy, del combate, y Eli dijo, que ha acontecido, hijo mío, porque Eli, estaba triste, su corazón, su alma, uno de los que había, escapado de esa masacre, y el mensajero, respondió diciendo, Israel, huyó delante, de los filisteos, voy a parar aquí, porque el Señor, dice que cuando nosotros, obedecemos, no somos cola, sino que somos cabeza, y dice que vamos a poner, en fuga, ejércitos enteros, por un camino, vienen y por siete, salen huyendo, dice la palabra del Señor, y dice la, dice aquí, el mensajero, le dice a Eli, y el mensajero, respondió diciendo, Israel, huyó, porque el pueblo del Señor, porque una nación entera, iba a huir, del enemigo, del diablo, de Satanás, delante de los filisteos, y también fue hecha, gran mortandad, en el pueblo, y también, tus dos hijos, ovni, y fines, fueron muertos, y el arca de Dios, ha sido tomada, y aconteció, que cuando él hizo, cuando él hizo mención, del arca de Dios, Eli, cayó, hacia atrás, de la silla, al lado de la puerta, y se desnucó, y murió, porque era, hombre viejo, y pesado, y había, juzgado a Israel, 40 años, cuando nosotros, desobedecemos, lo primero, que vas a sacar, de tu vida, es el arca, del pacto, porque la palabra, del Señor, ahora en el Nuevo Testamento, dice que nosotros, somos templo, y morada, del Espíritu Santo, el arca del pacto, es el Espíritu de Dios, que mora dentro de ti, en el Antiguo Testamento, el arca del pacto, allí estaba, la presencia del Señor, porque el Señor, se aparecía, en esos lugares, donde Dios había encomendado, a Eli, que cuidase, pero ya la presencia, del Señor, ya no estaba con Eli, no estaba con ovni, ni fines, y murieron, y perecieron, Eli murió viejo, gordo, gordo, de palabra, como muchos ministros, del Señor, se han engordado, de pura letra, pero ya no hay presencia, del Señor, porque sacaron, el arca del pacto, ahora el enemigo, llega a las iglesias, y saca corriéndolos, a todos, hay manifestaciones, de demoniados, y los que están, supuestos a ser libres, la gente, salen huyendo, corriendo, hasta con los pelos, de punta, pero el Señor, nos dice esta noche, hijo mío, pueblo mío, abre tu corazón, y miren tus ojos, por mis caminos, es aquí, yo toco la puerta, el que oye mi voz, yo entraré a él, entraré a él, y cenaré con él, y él conmigo, mi alma, la habla, la gloria del Señor, Dios es bueno, y maravilloso, mis amados hermanos, amigos, jóvenes, niños, que sintonizan esta radio, ministerio de posteriores tiempos, y este ministerio, comisionados, a la evangelización, mundial que Dios ha puesto, no me vea mal, no me mire mal, pero el Señor, me ha mandado a hacer esto, a que usted escuche, la voz del Señor, como el niño Samuel, escuchó la voz de Jehová, y le dijo, cosa tan clara, a Elí, y se cumplió, lo que Jehová, habló por, por medio de la boca de Samuel, así es de que así mismo, nosotros que se nos ha descomendado, predicar la palabra del Señor, tenemos que hablar claro, no le vamos a venir a decir a usted, mire yo necesito una ofrenda, de diez mil dólares, diez cien mil, para que yo le predique, no, dar de gracia, lo que de gracia hemos recibido, así como Samuel, lo hizo, por obediencia, a su Padre Celestial, camino, a la vida, es guardar, la instrucción, porque quien, desecha, la represión, tierra, Proverbio 10, 17, Dios es maravilloso, Dios es bueno, pero usted que me está escuchando esta noche, no se aflija, no se amedrente, usted que me ha escuchado esta noche, ha escuchado la voz del Señor, ha escuchado su palabra, no se ponga triste, porque tenemos un Dios, tenemos un mediador, entre Dios y los hombres, que es Jesucristo glorificado, aquel que dio la vida por usted y por mí, en la cruz del Calvario, aunque usted falle, aunque usted se deslice, aunque hay que ser un mal sacerdote, aunque hay que ser un mal mayordomo, aunque hay que ser lo peor de lo peor, aunque hay que fornicado, aunque hay que adulterado, como los hijos de Elí, de Ogni y Fines, que tenían sexo, en el templo, no respetaban donde estaba el arcadero del pacto, aunque hay que ha hecho la transgresión, más peor, horrible, fea, que piense que no tiene perdón, pues usted tiene un Salvador, pues usted tiene un Dios, pues usted tiene un Cristo glorificado, tiene un Jesucristo que dio la vida por usted, por mí, por sus hijos, y por todo aquel que le busca, solo tiene que pedirle perdón, solo tiene que venir, abrirle su corazón, y decirle Señor, ya no quiero ser más pecador, ya no quiero ser más otranguesor, ya no me quiero seguir ocultando, ya no quiero seguirme engordando, ya no quiero seguir siendo un glotón, ya no quiero seguir obedeciendo a los hombres que me tienen sentado, que a cada día, a cada momento, paso donde ellos que me ministren, siempre sigo siendo el mismo, vaya, busque la presencia del Señor, métase en su cuarto, métase en su room, métase, busque presencia del Señor, búsquelo, y Él, va a escucharlo, porque dice su palabra, en Jeremías 33, 3 dice, dice la palabra del Señor, que le busquemos, que Él está atento, dice, clama a mí, y yo te responderé, y te mostraré cosas grandes, y ocultas, que tú no conoces, ¿cuál hombre te va a mostrar cosas ocultas? Si la sabiduría, la ciencia, todo lo que, el hombre no sabe, ni Satanás, en su uniciencia, en su presencia, en su unipotencia, Él lo sabe, clama a mí, y yo te responderé, y te mostraré cosas grandes, y ocultas, que tú no conoces, es por eso, mis amados hermanos, que el sacerdocio, fue quitado, de Elí, fue dado a otros, así que usted, que me escucha, abrace al Espíritu Santo, abrace a Jesucristo, abrace al Espíritu Santo, no lo suelte a Jesucristo, no deje ir al Espíritu Santo, siempre que Él sea la prioridad, en su vida, que no sea la superioridad, el Facebook, que no sean los videojuegos, que no sean las pubes, que no sea esa película satánica, de esa mujer, de Angelina Jolín, Malelicia, no sé cómo, de esas películas satánicas, que no sea, la prioridad, el budismo, que no sea la prioridad, en su vida, el ocultismo, que no sea la prioridad, en su vida, todas esas adoraciones paganas, eso del Halloween, que su prioridad, sea el Jesucristo, que sea el Espíritu Santo, que sea la palabra del Señor, y ya verá, si no cambia, las cosas, si la paz de Jesucristo, que colma todo, va a entrar en su familia, en su hogar, en su trabajo, y no va a haber diablito, que lo enfrente, no va a haber demonio, porque él va a pelear, por usted, y usted va a estar tranquilo, dice la palabra del Señor, por un camino, van a venir, y por siete, se van a salir huyendo, porque la presencia, del Señor, el arca del pacto, el Espíritu Santo, que es el arca del pacto, va a andar con usted, dentro de usted, en su corazón, en su alma, en su mente, en su cuerpo, en sus dedos, en todos sus miembros, porque usted va a ser, templo y mora del Espíritu Santo, porque usted es, templo y mora del Espíritu Santo, pero hay que pararnos, en la brecha, estoy terminando, que el Señor, me lo siga bendiciendo, estas palabras del Señor, me las pone en mi corazón, y me incomoda, que predique, sobre la obediencia, porque Él viene pronto, por una iglesia, sin mancha, y arruga, y el Señor, armado, su iglesia, la ha armado, no con armas carnales, sino con su palabra, con el Espíritu Santo, con dones, dones especiales, de fuego, lenguas de fuego, porque nuestras armas, no son carnales, sino poderosas, en Jesucristo, para destrucción, de fortalezas, así de que usted, cuando se ha atacado, declare la palabra, cuide al Espíritu Santo, no vaya a ser como Elí, como sus hijos, para que no perezca, para que no muera, busque, escuche la voz del Señor, no vaya a ser que, sea tarde, cuando usted venga a reaccionar, así que hermanos míos, amados, estar firmes, y constantes, creciendo en la obra del Señor, siempre, siempre sabiendo, que vuestro trabajo, en el Señor, no es en vano, gloria a Dios, vamos a, a orar al Señor, si hay alguno, que se quiera reconciliar, puede repetir estas palabras, o aceptar al Señor, padre yo, reconozco que te he fallado, señor, no he sido un buen, sacerdote, no he sido un buen mayordomo, pero yo me arrepiento, señor, te pongo a ti, en primer lugar, te abro mi corazón, escríbe mi nombre, en el libro de la vida, y te reconozco a Jesucristo, como mi único, y suficiente salvador personal, séme con tu Santo Espíritu, y baptízame con tu Santo Espíritu, y ayúdame Señor, gracias, te doy Señor, mi alma te alaba, si usted hizo esta oración, aunque pequeñita, pero crea que el Señor, lo ha escuchado, y Él lo va a ayudar, para que usted siga adelante, para que sea un buen padre, sea una madre, una buena madre, sea un buen pastor, sea un buen ministro del Señor, un buen diácono, una buena mujer, lo que el Señor, le haya puesto a trabajar, que el Señor, me lo siga bendiciendo, en gran manera, mi nombre, es Gabriel Guillén, con la programación, comisionados a la evangelización mundial, y vamos a estar aquí, nuevamente, el próximo sábado, a las seis de la tarde, y también venimos con, con los demás hermanos, que programadores, el hermano Pedro Mateo, en breves momentos, y después, seguimos, alabando al Señor, por Dios, y posiblemente, estemos más tarde, con unos hermanos, por aquí, también compartiendo, la palabra del Señor, y gozándonos, en la presencia del Señor, y aquí el hermano, Paul Méndez, gozoso y contento, que va a seguir aquí, también, bendecimos la vida, del hermano Alexis Comas, que va a estar con nosotros, y viene en camino, que el Señor lo guarde, y, y, gloria a Dios, hermano Paul,